Buenas tardes, primero agradecer a la afición, nuestra afición que se ha desplazado hoy aquí a Canarias a presencia del partido con la ilusión de que consiguiéramos algo positivo la verdad que el equipo ha salido con esa intención de brindarle una victoria de seguir o enlazar un partido más después de la victoria en casa entre el Don Benito y es verdad que la primera parte hemos salido con ese ímpetu y esa energía que nos ha generado ocasiones suficientes como para abrir la lata incluso en la segunda parte hemos tenido ocasiones manifiestas muy claras de gol como la de Darío que prácticamente ya sin portero se le ha ido arriba cuando lo más fácil era que fuera para adentro y bueno al final pues creo que entre que veíamos que remábamos y no conseguíamos el premio y que bueno que ellos han ido apretando porque para el rival hoy era un partido, una final prácticamente para meterse en la lucha por la permanencia y que su afición también bueno pues ha ayudado a que ellos se metan en el partido y sea en esos últimos 20-25 minutos nos ha costado tener más control del partido con los cambios hemos intentado que el centro del campo recuperarlo bueno no se ha ido bien y eso nos ha hecho que bueno que el partido se mola un poquito ida y vuelta y en una acción a balón parado, bueno un fallo en las marcas pues nos han conseguido hacer el 1-0 falta de pocos minutos que ha sido un golpe bajo para el equipo un golpe fuerte cuando había trabajado durante cerca de 90 minutos para conseguir esa victoria y bueno no nos queda otra que trabajar duro, levantarnos rápido porque pronto tenemos otro envite y saber que bueno que tenemos que seguir adelante que estamos todavía en noviembre, que quedan muchos meses de liga y que tenemos que seguir confiando en el trabajo ¿Cuál ha sido tu primer sentimiento José cuando acabó el partido? ¿Triste? ¿Jodido? ¿Cabreado? Porque a lo mejor no has visto en tu equipo lo que a lo mejor tú tenías planeado en algunas fases del partido en las que tú has dicho que has perdido el control del mismo ¿Cuál ha sido tu primera sensación? Bueno siempre intentamos tener por los 90 minutos bueno pues rozar esa perfección, ese control del juego evidentemente es difícil porque los rivales también juegan y es verdad que bueno que la frustración viene porque el equipo no recoge el premio a los buenos momentos nuevamente a los buenos minutos de partido que ha tenido pues ha generado ocasiones claras de gol se va a seguir el premio de ese gol sabemos hoy que si consigamos abrir la lata antes que el rival para ello va a ser un palo anímico porque la situación en la que estaba pues le podía hacer aparecer las dudas y la desconfianza y bueno no ha entrado esa es la sensación sobre todo que tenemos que hemos tenido la oportunidad o las oportunidades para abrir antes la lata a nosotros y se nos pusiera de cara y sin embargo bueno al final en el último arreón del rival para conseguir la victoria pues bueno se llevan el premio y nos deja a nosotros sin nada Una vez que fue dado Darío Guti la jugada que yo creo que ha sido la más clara que habéis tenido ¿Crees que el equipo psicológicamente se ha podido venir abajo y es uno de los causantes de por qué el equipo en fase del partido pues termina perdiendo un encuentro que podía a lo mejor haber empatado? ¿Crees que es uno de los causantes que el equipo psicológicamente se viene de manera muy sencilla abajo? ¿Lo crees? Bueno todo puede ser un poco también acumulado por las diferentes experiencias que hemos vivido ya en jornadas anteriores que bueno pues jugadas aparatosas jugadas inesperadas cuando el partido está controlado cuando el partido está de nuestra cara pues cambia el devenir de la situación al completo y bueno quizás el equipo en esa jugada cuando el equipo lo estaba mereciendo y merecía el gol pues no tuvimos la fortuna de que entrara a tres palos y Darío pues evidentemente el primer fastidiado porque el chaval el primero que sale victorioso de esa jugada si hace goles es él y lo quiere hacer y lamentablemente estamos en esa dinámica de que jugadas que prácticamente son goles se vuelven aparatos igual que cuando nos ha ocurrido en defensa el factor anímico pues bueno puede que nos haya hoy golpeado en ese momento durante unos minutos pero tenemos que aprender de ello y tenemos que ser capaces de levantarnos ¿no? No hemos levantado otras veces de la idea anímica es negativa de partidos adversos como el día del Cádiz B que hace solamente dos jornadas también pues nos vivimos en una situación muy adversa y conseguimos seguir remando y bueno al fin y al cabo estas son experiencias que un equipo bueno que está demostrando que cuando hace las cosas bien pues hace merecimiento para conseguir buenos resultados tenemos que insistir en eso gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.